Palabras Palabras que anuncian las despedidas Anticipadas que explotan en mil pedazos Cuando se callan, que suben por tu garganta Entre cortadas que matan Me pierdo pensando en nosotros Y juro que no me arrepiento De haberte entregado la vida me queda lo bueno Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento Y tiemblo Te marchas Y no se me ocurre decir de una sola palabra Que acabe con este silencio que ahora me alcanza Y muero matándote de eso despacio Y te digo que es solo el amor que no basta Mis años, mi vida, mis noches Y no sé si te palabras Y no se me ocurre 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 Hoy te marchas, y el silencio que entró en mi alma Solo miramos la ventana, para verte llegar Ya no queda de nosotros nada, se acaban nuestras palabras Y el recuerdo que no se marcha, hoy se quiere quedar Dicen que solo tengo que desear Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mío, yo seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día, la de tenerte Yo digo que hoy, que me muero por verte y por darte mi vida Venderte mi alma, quedarme a tu lado Que no me haga falta, sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La calma Llegó Llegó Dicen que nos vayamos con todo el cielo Dicen que si tú puedes, yo también puedo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día, la de tenerte Yo digo que hoy, que me muero por verte y por darte mi vida Venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La calma Que me muero por darte y por darte mi vida Venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La calma La calma Por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas Romper nuestro récord en cada mañana La calma La calma La calma Llegó ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que el tiempo ya da el resto Me queda el mar, el gorro azul, la soledad Si no estás tú y la paz de pensar Que el silencio nunca pudo superar La magia que siento al cantar Soñar, soñar Que te vuelvo a encontrar Quince años atrás Imaginar La canción que quedó Siempre por terminar Y ahora que el tiempo ya da el resto Me queda el gorro azul, la soledad Si no estás tú Y la paz de pensar Que el silencio nunca pudo superar La magia que siento al cantar Me queda el mar, el gorro azul, la soledad Si no estás tú Y la paz de pensar Que el silencio nunca pudo superar La magia, la magia Que el silencio nunca pudo superar La magia que siento al cantar Que el silencio nunca pudo superar Es Пред Abonemos al cantar Peor厄 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 Crροau Como la manzana del Edén, que no puedo morder, provocas otra vez Y para ser sincera te diré, si atacas otra vez, no voy a responder Si tú eres para mí, encontro la inevita de un animal Que siento amable cuando está cerca de ti No sé qué voy a hacer con esta parte que me arde y que me quema Al acercarme a kilómetros de ti Sé que estás prohibido, corazón, me mata esta canción No sé decir que no, oh, 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 oh Y aunque le haga caso a la razón, me puede la pasión Está llegando el rock, si tú eres para mí Encontro la inevita de un animal Que es indomable cuando está cerca de ti No sé qué voy a hacer con esta parte que me arde y que me quema Al acercarme a kilómetros de ti Solo tú, solo yo, para el mundo con mi amor Solo un beso me basta, no quiero pedir más Vete ya y vuelve a ser lo que fuiste para mí Alguna vez, solo esta vez Encontro la inevita de un animal Que es indomable cuando está cerca de ti No sé qué voy a hacer con esta parte que me arde y que me quema Al acercarme a kilómetros de ti Que pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Pa-pa-pa-pa Tú que te levantas temprano con sabor a café Yo que me despierto pensando en lo que tienen las cosas del querer Y aunque sé que es imposible ya, tan solo quiero recordar Lo que tú y yo fuimos una vez, me alegro de volverte a ver Pienso en ti, mil momentos Pienso en cómo estás, en cómo te fue En si llegaste a ser feliz Y en si alguna vez volviste a pensar en mí Mi respuesta es sí Y a partir de aquí Cuesta tanto disimular Nunca olvidaré que el febrero fue a la hora del té Cuando te marchaste pensé que ya no habría una próxima vez Y aunque sé que es imposible ya, tan solo quiero recordar Lo que tú y yo fuimos una vez, me alegro de volverte a ver Pienso en ti, mil momentos Pienso en cómo estás, en cómo te fue En si llegaste a ser feliz Y en si alguna vez volviste a pensar en mí Mi respuesta es sí Y a partir de aquí Hoy cuesta tanto disimular Pienso en ti, mil momentos Pienso en ti, mil momentos Pienso en cómo estás, en cómo te fue En si llegaste a ser feliz Y en si alguna vez volviste a pensar en mí Mi respuesta es sí Y a partir de aquí Esta noche quiero fumarme la pipa de la paz Confesar que al menos tú y yo nos merecemos una oportunidad Y en si alguna vez volviste a pensar en mí Mi ingobernable y tu calma en el viento Yo siempre dos pasos atrás Tú siempre cinco de más Yo la mitad y tú siempre en el medio Yo que siempre quise saber Lo que se siente otra vez Volviendo a dejarme querer Abriendo las puertas Te sientas tan cerca y no lo puedo creer Y ahora tú Rompes el hielo Miro hacia el cielo Mientras confieso Yo a ti también Quédate aquí Llévame lejos Llévame lejos Cerco Mirarme Puedes tocarme No digas nada Solo diré Eh eh La nostalgia que va entretejida por todo mi cuerpo Yo que siempre quise saber lo que se siente otra vez Volviendo a dejarme querer, abriendo las puertas Te sientas tan cerca y no lo puedo creer Y ahora tú rompes el hielo Miro hacia el cielo mientras confieso yo a ti también Quédate aquí, llévame lejos Sé con mirarme puedes tocarme No digas nada, solo diré Eh, eh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh